Comunicados, por supuesto, ya estamos en comunicación con un representante, con un histórico del radicalismo como es Federico Storani. Federico, bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar en contacto. El gusto es nuestro, Federico. Federico, preguntarte qué análisis haces de las elecciones PASO y cómo queda el radicalismo después de estas elecciones. Bueno, han pasado 15 días y lo que podemos decir no es nada original en cuanto a que el resultado fue sorpresivo, sobre todo por los votos obtenidos por Javier Millet. Como mucho le dábamos 20, 22 puntos y subo 10 puntos por encima de eso. Entonces, la primera lectura es que hay un rechazo muy claro hacia la política y algunas razones existen que son objetivas, no es solamente el voto bronca que se da coyunturalmente, sino que es un voto que ya viene rumiándose, diría yo, alimentándose para explotar de esta manera. Porque la política requiere, necesita dos requisitos para mantener su prestigio. El primero es, por supuesto, la ejemplaridad en las conductas de quienes protagonizan la política, ¿no? Y hay muchos casos que no están a la altura de las circunstancias o no han estado a la altura. Otros muchos que sí, que son abnegados, solidarios, altruistas, que tienen una militancia muy entregada. Y la segunda, que es tal vez la principal en una coyuntura tan dura como la actual, que la política requiere eficacia, ser eficaz y eficiente para resolver los problemas que demanda la sociedad. Y eso claramente no ha ocurrido. Si vemos la inflación disparada rozándole ahí, pero un 43% de pobreza estructural, 8% de indigencia, claramente no lo es. Y eso está de esta manera, que es de la peor manera. Porque la interrogante sería cómo mejorar algunos de los servicios esenciales que define incluso el Estado liberal clásico. De la seguridad, la educación, la salud. No eliminarlos. Eso es un disparate grande como una casa. Totalmente. No existe ningún Estado en el mundo, cualquiera que ejemplo que me den, donde no existan estos servicios básicos. Y además lo único que aumenta son las desigualdades y golpea a los sectores más vulnerables. Pretender retroceder antes del siglo XX, es decir, al siglo XIX, con la consagración de la ley 1420 de enseñanza gratuita, laica y obligatoria, porque si quiere suprimir la obligatoriedad de la enseñanza, me parece un disparate. Y eso fue virtuoso, no fue un ejemplo negativo. Pero garantizó la igualdad de oportunidades y sirvió para que mucha gente tuviera posibilidades de estudiar y estar a nivel, aunque no tuviera los mismos niveles de ingresos. Y así podríamos hacer una larga numeración. Bien. Y con respecto al radicalismo, el radicalismo tiene que hacer utilizar este tiempo para un proceso de profundo debate, para buscar aquellas banderas que más lo identifiquen. Un pensamiento social demócrata moderno, como definía Alfonsín. Procurar la unión nacional, como también señalaba Alfonsín, porque cuando los problemas son profundos y prolongados en el tiempo, se requiere ampliar la base de sustentación política y no aislarse, no hacer sectarismo, no jugar a la grieta. Va en contra de la esencia de la democracia. Bien. Federico, ¿está dividida la UCR, una cosa es el radicalismo Malbec de Mendocino, y otra la que representan Gerardo Morales, Facundo Manes? ¿Hay alguna posibilidad de esto que vos estás marcando, de hacer un profundo debate nacional, y que la UCR pueda ir finalmente como siempre lo ha sido, como partido protagonista? Sí, claramente. Lo que vos definís como el Grupo Malbec, así se ha conocido públicamente, se asume a sí mismo, sin ningún tipo de tapujo, ni tampoco pudor, como un furgón de cola totalmente sometido a las políticas del PRO. Bien. En más, cuando todavía teníamos dos precandidatos a presidentes de la Nación, Facundo Manes y el propio presidente del Comité Nacional del Partido, Gerardo Morales, ellos ya estaban lanzando comités de apoyo en pro de la candidatura de Patricia Bullrich. Es decir, su nivel de sometimiento es total y absoluto, no requiere prueba, casi es un hecho en octubre. Bien. Y el radicalismo, digamos, teniendo en cuenta los candidatos que hay de cara a las elecciones generales de octubre, ¿va a apoyar orgánicamente a alguno? Es libre... Yo sé que los votos no son de nadie, está clarísimo, pero ¿cuál es la posición del radicalismo? Bueno, está en un proceso de franco debate, por supuesto que nosotros descartamos de pleno acompañar la propuesta de Milley por las cosas que dice, a lo que podría agregar el enviosamiento del mercado para la venta de armas, de fuego o tráfico de órganos en la práctica, que va a golpear también sectores vulnerables. O la negativa que él hace, la negación permanente que hace del calentamiento global, que es un fenómeno que voltea muchísimo y nosotros estamos en la defensa abierta del Medio Ambiente. Pero también nos preocupan algunas posiciones dogmáticas, no consultas, que ha hecho Bullrich, por ejemplo, cuando se pronunció en el Consejo de las Américas en contra del ingreso del BRICS. Eso nos parece una tontera, un prejuicio ideológico, que luego fue corroborado incluso por quien dice que va a ser su canciller, Federico Pinedo, que es una persona amable, correcta, pero la verdad que desde ese punto de vista está totalmente equivocado. Incluso ponen en cuestionamiento al Mercosur, que ha sido una de las ideas fuerzas de Raúl Alfonsín. Por eso es un tema que hay que analizar profundamente. Estamos hablando con Federico Storani, no hace falta que te haga mayor presentación. ¿Y qué posición, qué pensamiento tenés? ¿Cómo ves al Ministro de Economía, Sergio Massa? Bueno, está complicado obviamente, porque tiene la doble condición del Ministro del Interior en una situación que ya describí, de una inflación muy alta, con una pobreza estructural también muy elevada, con la mitad de la población debajo de la línea de pobreza, si sumamos también la indigencia y a su vez al candidato. Lo que puede ocurrir es que pueda darse finalmente un nivel de polarización donde la taba sea o en defensa de la democracia o no defensa de la democracia, claramente. Porque el sesgo de mi ley es un sesgo autoritario. Está emparentado con Vox en España, que son heredos del falangismo, del franquismo. A Pascal, que es el líder, lo ha saludado muy efusivamente. Con Bolsonaro en Brasil, con Donald Trump en Estados Unidos. Y por lo tanto allí se podría dar una polarización que podría llegar a favorecerlo, pero todavía tiene que pasar la primera vuelta. Bien. Federico, te pregunto algo que le pregunto a mis amigos, que me pregunto yo mismo. En una segunda vuelta, ¿a quién votarías? Bueno, depende de quién quede, ya te lo acabo de contestar. Si queda, al único que no votaría es a mi ley. Es a mi ley, perfecto, clarísimo. ¿Qué análisis hace Federico de toda esta batería de medidas que acaba de anunciar el gobierno, el Ministro de Economía? ¿Las ves útiles? ¿Ves que representan algo que ya viene pasando y que no soluciona nada? A ver, siempre son paliativos en una situación de una inflación galopante. Con la devaluación que se produjo, programada, acordada con el Fondo Monetario Internacional el año pasado, eso trasladó a precios y eso es visible. Por lo tanto, algún nivel de recomposición tenía que existir. Siempre es un paliativo. Pero existe una inercia ya, es una inercia que acompaña el crecimiento de precios de marea bastante desbocada, que está rozando la situación hiperinflacionaria. Y además, si a eso le agregás una coyuntura electoral todavía no definida, donde los tres candidatos están separados solamente por tres puntos, en 30 a 27 están los tres candidatos, genera aún más incertidumbre y por lo tanto mayor volatilidad, ¿no? Desde otro punto de vista. Creo entonces que son medidas que sirven como paliativo, pero que se requiere un poder mucho más amplio para proyectar futuro. Me parece muy útil, y hay que ponerle un ojo, eso pondría un ojo, sobre la convocatoria que hicieron las iglesias, la Comisión Episcopal, la Iglesia Católica, todas las órdenes religiosas, todas las iglesias, mejor dicho. Porque eso reproduce un poco el marco, el paraguas que en su momento hizo el diálogo argentino en la crisis del 2001, y de allí salió un círculo virtuoso, que fue un gobierno de coalición que pudo salir de la convertibilidad y la Argentina entró en una etapa de crecimiento. Habría que mirar ese ejemplo que es un ejemplo con validez empírica. Bien. Federico, la última, agradeciendo tu tiempo, tu generosidad, que sobre el gobierno de Alberto Fernández, ¿qué nos decís? ¿Qué calificación? ¿Cómo viste la gestión? Bueno, la veo como muy deficitaria, y que dejó pasar una enorme oportunidad. Tuvo un nivel de popularidad que no hace falta que yo lo diga, estaba objetivamente cuando comenzaba la pandemia, y había esas famosas fotos entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Autónoma de Buenos Aires, y él. Porque la sociedad se encontraba amparada por ese acuerdo, que buscaba al menos esos denominadores comunes, ante un fenómeno tan inusitado como es una pandemia, que todavía no se conocía prácticamente nada de ella. Y en ese momento, justo antes de... En el primer discurso, ante la asamblea legislativa, planteó que por ley mandaría la creación de un Consejo Económico Social. Lamentablemente después lo hizo por decreto y puso a Bélix al frente, lo cual lo anuló, lo hizo insalvible. Pero en esa fue una oportunidad perdida como tantas otras. Yo creo que ha sido un gobierno que hace marchas contra marchas, y ha sido muy y resoluto. Federico, muchísimas gracias por la comunicación, siempre es un placer hablar con vos. Bueno, gracias y a disposición para cualquier otro momento. Gracias. Federico Storani, aquí en Voto 2023.